En el local donde funcionan las escuelas 8 y 140 desinfectaron el lunes y este martes reanudaron las clases tras el positivo en una preescolar. También en la escuela 111 los resultados de los test a los maestros dieron negativo y ya están trabajando. En este caso una docente se había contagiado de su esposo. Además retoma la actividad del jardín de infantes 135. Una niña de cuatro años había dado positivo de COVID-19, pero todos los hisopados resultaron negativos. En las escuelas 9 y 144 se hará este miércoles la desinfección del local porque el centro coordinador de emergencia tiene un solo equipo para hacer este tipo de limpieza. Todos los hisopados dieron negativo tras el caso de una alumna que se había contagiado por un brote intrafamiliar. Los únicos centros que se mantienen con personas en cuarentena son las escuelas 64 y 6 que también funcionan en el mismo local. Una profesora de música que trabaja con todos los grupos resultó infectada y hay 139 niños en cuarentena a la espera de los resultados. Los 30 docentes no resultaron contagiados. El edificio escolar ya fue desinfectado.